Quiero agradecerle el apoyo a todos ustedes y la confianza, probablemente estos días esté inactivo pero voy a dejar un video programado a la semana. Bueno, sin más, empezamos con el acuario de suscriptores, parte número 2. Bueno, en esta ocasión solamente dos personas enviaron su acuario, así que el primero es de los peces de corona, un hermoso acuario de cíclidos, preciosos, muchísimas felicidades. Mi única recomendación es de que cambies a algunos peces porque están un poco apretados y puede haber sobrepoblación, además de los pangáceos y del kurami, luz de luna, me imagino que es luz de luna. Ya que no son compatibles con los cíclidos debido a su comportamiento, sin embargo actualmente se ven sanos. Y el segundo es de los peces de Isaac. Tienes tu agua un poquito turbia, pero no te preocupes de los errores aprendes. E igualmente tienes sobrepoblación en tu acuario, pero bueno, también tienes un poquito de incompatibilidad. Yo lo que te recomendaría, al igual que los peces de corona, que cambies tus peces a otros acuarios. El Oscar lo cambies, los ángeles los cambies, porque el acuario es muy pequeño y después van a morir. No te critico porque yo llegué a cometer los mismos errores cuando era principiante. Simplemente lo que sí te puedo decir es de que procures hacerlo lo más pronto posible, porque si no, tarde o temprano van a morir. Y bueno amigos, estos fueron los únicos dos acuarios que fueron enviados. E igualmente pues yo tampoco lo hice, hice un aviso así como para que... Ahí creo que el error fue mío, porque vi muy poco tiempo. Sin embargo, tal vez en un futuro vuelva a hacer esto. Esto como 2.2. Así que bueno, espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide, Acuarios Go. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!